Tienes más de 385 mil posibilidades de ganar un premio mayor de 9 mil millones, 34 premios secos y millones de pesos con las aproximaciones. ¿Qué esperas para cumplir esos sueños que tanto anhelas? Lotería de Medellín, la que más paga. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería de Medellín. Muy buenas noches, público apostador. Les doy la bienvenida al sorteo número 4599 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente prestadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además del sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Icontec. Y tenemos el número ganador de esta noche y es el 8168 de la serie 208. Repito, el número ganador de esta noche es el 8168 de la serie 208. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!